Bueno, gente hermosa, buenas tardes, buenos días, noches, saludos a todos hasta donde nos ven. El día de hoy vamos a preparar un suero fisiológico. ¿Qué es esto? Pues ese es el nombre clínico que le dan, pero en mera consecuencia es agua hervida con sal. ¿Para qué lo vamos a usar? Pues para limpiar cualquier herida, así como si fuera una agua oxigenada, así exactamente. Lo puedes usar para limpiar heridas, para cuando tienes que hacerte una limpieza nasal porque estás congestionado, en fin. Tiene muchísimos usos, pero últimamente lo hemos estado usando mucho las mujeres para ponerlo como rocío en nuestra cara y ayudar a que retenga un poquito más la humedad de nuestra piel, logrando así que siempre se vea pues humectada, que no se seque. Bueno, vamos entonces con la elaboración. 550 mililitros de agua, ahí están. También aquí, aunque usted no lo crea, ahí hay 5 gramos de sal, de cocinar, de esa. Sí, sí, de la que usan para la cocina, de esa misma. Yo tengo sal de mar que me encanta, entonces todavía mejor. Bueno, vamos con el procedimiento y esto va a ser súper fácil. Vamos a ponerlo, bueno, vamos con su procedimiento. Aquí vertimos el agua, los 500 mililitros y vamos a dejar que hierva, así, sin tocarla, sin nada. Vamos a darle su tiempo. Muy bien, ahora que ya esté herviendo el agua, lo que vamos a hacer es vertirle la sal y vamos a dejar que se diluya. Poco a poco, le vamos a llevar a una movilita. Perfecto, una vez que ya se diluyó, lo vamos a apagar y lo vamos a llevar a un envase. Vamos a dejar que se un fio un poquito y lo vamos a llevar a un envase donde lo vamos a almacenar para cuando lo necesitemos. Bueno, esto, repito, es como si fuera un agua oxigenada, entonces debe de estar siempre bien cerradito. Va a ser para desinfectar heridas y, bueno, pues hasta para limpiarse la cara, hidratar la cara. No limpiarse la cara, para hidratarla. Bueno, le apago y vamos a buscar nuestro envase. Bueno, pues entonces, ahora sí, aquí tenemos nuestro suero fisiológico, que en el tiempo de nuestras abuelas era mejor conocido como agua con sal. Este remedio no es nuevo, ha existido durante muchísimos años y ha pasado de generación en generación. El caso es que ahora se está haciendo muy famoso porque descubrimos o descubrieron por ahí que este bendito suero nos ayuda a retener el agua, a que la piel se quede un poquito más tiempo hidratada, pero sobre todo ayuda a cerrar los poros abiertos. Esto es, por ejemplo, para las personas que tenemos una piel madura, pues entonces los poros se empiezan a abrir y pues con este nos ayuda a mantenerlos un poquito más tiempo cerrados. Te mentiría si te dijera que nos rejuvenece porque no es así, pero sí ayuda a cerrar un poco los poros, a mantener la piel más humectada y bueno, obtenemos todos los beneficios que nos brinda el agua de mar. En algunos videos les he mencionado que tenemos un 98% en similitud el agua de mar con la sangre de los cuerpos. Entonces, imagínate todo lo que esto no hará, incluso para combatir el acné, para regular el pH en la grasa, o sea, la grasa de la piel. Hay pieles grasas, entonces pues un buen aliado podría ser este suero fisiológico que lo único que tenemos que hacer es limpiar la cara y aplicarlo. Como si fuera un splash, así un agüita, un rocío, lo aplicamos sobre la piel, dejamos que se seque sin necesidad de una toalla. Ahí nada más dejamos que la piel lo absorba y posteriormente aplicas tu crema humectante, el protector solar, en fin, todo, todo tu, tu repertorio, así como estás acostumbrada a hacerlo. Bueno, pues eso era lo que les quería recomendar esta semana. Espero que sea de utilidad para ustedes y bueno, quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, comentario. Bye.